Esta experiencia tuvo lugar en 2014. Por aquel entonces acababa de incorporarme al mercado laboral. Hacía un trabajo especialmente aburrido, trabajaba hasta tarde todos los días en... y no tenía ninguna sensación de logro. Sentía que mi vida carecía de pasión y diversión. Era como si hubiera perdido el rumbo y no supiera qué dirección tomar. Sabía que necesitaba encontrar una dirección significativa, pero no sabía cómo hacerlo ni dónde buscar respuestas. En ese estado, empecé a cuestionarme mis opciones vitales. Anhelaba encontrar algo que me hiciera sentir que valía la pena. Aunque tenía algunos amigos y familiares, parecían incapaces de entender realmente lo que sentía por dentro y me sentía muy sola. Un día salí del trabajo muy tarde. En cuanto salí de la oficina, sentí una oleada de alivio y liberación. Quería irme andando a casa para relajarme un poco. No había mucha gente por el camino. Miré la noche y seguía sintiéndome bien. Al llegar al cruce, oí de repente el silbido de un coche. Inconscientemente giré la cabeza y vi que un coche había perdido el control y venía hacia mí. No tuve tiempo de esquivar y sólo pude ver cómo el coche se estrellaba contra mí. En ese momento, sentí que el mundo entero se detenía, como si el tiempo se hubiera vuelto lento. Entonces sentí un dolor tremendo, como si me estuvieran desgarrando el cuerpo. Antes de que pudiera reaccionar, no pude ver nada. Me llevaron al hospital unas buenas personas. Tras un difícil periodo de primeros auxilios, por fin recuperé algo de conciencia. Sin embargo, sentí una fuerte fuerza que tiraba de mi alma. Vi mi cuerpo tendido en una cama en el centro de urgencias y miraba mi cuerpo desde arriba. Los médicos se esforzaban por reanimarme. La sensación fue increíble. Sentí como si mi alma fuera independiente de mi cuerpo. Mi conciencia estaba muy clara en el proceso, como si hubiera redescubierto la esencia y el sentido de la vida. Una hora de paz me rodeaba, como si me encontrara en un mundo infinito. Podía sentir una fuerza misteriosa que fluía a mi alrededor. Lo que me sorprendió. Aunque mi cuerpo seguía en peligro, mi alma recibió una paz y una calma que nunca antes había experimentado. Esta experiencia me dio una comprensión y un sentido de la vida totalmente nuevos. Mi alma empezó a ascender sin control y sentí un poco de pánico e inquietud. El ascenso fue tan rápido que me sentí como un cohete ascendente. Mi cuerpo ya no estaba atado a mí y parecía flotar en las nubes. Pronto me detuve en una plataforma. Esta plataforma era enorme y me sentí rodeado de amor. Mis sentidos se agudizaron y pude sentir cada pequeño cambio. Este espacio era tan grande que parecía no tener límites. Era como un espíritu libre que podía volar a voluntad. La sensación era maravillosa. De repente, oí una voz. Bienvenido a este lugar. No sé de dónde venía la voz, pero me hizo sentir muy tranquila. Vi una luz deslumbrante y entonces apareció ante mí un ángel precioso. Iba vestida con una preciosa túnica blanca y sostenía en la mano una larga y brillante espada dorada. Su larga cabellera ondeaba, dándole un aspecto aún más divino y hermoso. Cuando se acercó a mí, todo mi dolor y mi ansiedad desaparecieron. Me tendió la mano y me abrazó con suavidad, haciéndome sentir un calor y un consuelo que nunca antes había sentido. Me dijo que era mi ángel de la guarda. El ángel me condujo a través de una puerta y entramos en una habitación espaciosa. Esta sala era increíble, era como un cine al aire libre. Era muy cómoda y relajante. La pantalla empezó a mostrar mi vida pasada. Había algunos buenos recuerdos, como escenas con mi familia y mis amigos, y algunos momentos que me hacían sentir feliz. Otros eran experiencias no tan buenas, como las dificultades y contratiempos que había experimentado, y los fallos y errores que había cometido en ocasiones. Algunas de estas escenas me entristecieron, otras me alegraron y otras me hicieron replantearme mi comportamiento y mi forma de hacer las cosas. El ángel permaneció en silencio a mi lado. Sin decir una palabra, solo estando allí en silencio. El ángel me dijo, estoy listo para llevarte a otro lugar, ¿estás listo? Miré sus alas blancas e imaginé cómo sería volar. Respiré hondo y decidí seguir al ángel hacia delante. El ángel me condujo a través de un pasadizo. Finalmente, llegamos a un lugar inmenso. Allí había un paraíso lleno de paz y alegría. Dentro del paraíso había exuberante hierba verde y flores como el arco iris, así como un brillante cielo estrellado y un cálido sol. Este lugar me hace sentir infinitamente alegre y en paz. Aquí siento que he encontrado mi verdadero hogar. Sentí que se habían roto las fronteras entre el cielo y yo. Había amor y esperanza eterna. De repente, una luz aún más brillante iluminó todo el espacio. Me sentí rodeado de una energía poderosa, una energía que me hizo sentir una paz increíble. Giré la cabeza y vi una figura. Llevaba una larga túnica blanca, una corona dorada en la cabeza y unos ojos llenos de sabiduría y amor. Supe que era Dios. Me sonrió y me abrazó. Sentí su amor y su perdón infinitos. Me dijo, hija mía, sé que has pasado por muchas cosas y que has soportado mucho dolor y sufrimiento en este mundo. Pero que sepas que siempre estoy ahí para ti, siempre velando por ti, siempre amándote. Empecé a desahogarme con Dios. Le dije que sentía que mi trabajo no tenía sentido y que no me sentía realizada. Incluso empecé a preguntarme si mi vida tenía algún sentido. Dios escuchó en silencio mi confesión y me respondió, hija mía, tienes que saber que todas las personas de la tierra son muy importantes. Cada persona desempeña su propio papel, y cada persona contribuye a su manera. El trabajo de una limpiadora, por ejemplo, puede parecer mundano, pero en realidad es muy importante. Su trabajo no consiste solo en limpiar la basura y mantener el entorno higiénico. Sin su dedicación, los lugares públicos estarían sucios y podrían suponer un peligro para la salud que afecta a la calidad de vida de todos. Contribuye a la salud y la seguridad de toda la comunidad. Por tanto, el trabajo de todos tiene sentido y desempeña un papel muy importante, aunque parezca ordinario. Nunca pensé que mi trabajo tuviera un impacto en los demás. Pero ahora Dios me dice que yo también tengo algo que aportar al mundo. Me dijo que debía ver mi trabajo como un servicio, porque cada pequeña cosa que hago tiene un impacto en los demás. En ese momento sentí que mi alma se elevaba y tenía una nueva perspectiva de la vida y del trabajo. Dios me dijo que ya era hora de volver y que tenía que completar mi misión inconclusa. Esta decisión no me deprimió, sino que me motivó y entusiasmó. Doy gracias a Dios por haberme dado esta oportunidad de darme cuenta del significado y el valor de mi existencia. No le rogué a Dios que me dejara quedarme porque sabía que tenía que volver a la tierra. Volver y ser una versión mejor de mí misma. Mientras el ángel me llevaba de vuelta a la tierra, sentí como si hubiera viajado en el tiempo en un instante. Pronto llegamos al hospital. Vi que los médicos seguían atendiéndome. La enfermera que estaba a mi lado le dijo al médico, hemos hecho todo lo posible, su corazón se ha parado. Empecé a ponerme nervioso. Mirando mi cuerpo allí tendido, sentí que mi destino había sido como el de una hoja que cae, sin apoyo ni sostén. Cuando miré al ángel que estaba a mi lado, éste pareció comprender lo que decía. Puso su mano en el lugar donde estaba mi corazón. Al cabo de un rato, el monitor cardíaco empezó a mostrar líneas de latido. El ángel me dijo, vuelve a tu cuerpo. Mi alma y mi cuerpo volvieron a conectarse. Mi cuerpo empezó a sentir el mundo que me rodeaba y a oír las voces del personal médico y el sonido de los instrumentos. Cuando abrí los ojos lentamente, vi las paredes y el techo blancos de una habitación de hospital. Mi mente seguía un poco confusa. Moví suavemente el cuerpo y noté que mis músculos seguían un poco rígidos. Un médico me preguntó preocupado cómo me encontraba. Intenté decir algo, pero me dolía la garganta y tuve que asentir con la cabeza. El médico me dijo que había sufrido una parada cardíaca. Afortunadamente, no se dieron por vencidos y consiguieron sacarme de la línea de la muerte. El médico me preguntó si sentía alguna molestia. Le dije que me sentía un poco mareado y débil, pero que seguía consciente. Me dijo que me quedara un tiempo en el hospital para recuperarme. Cuando el médico salió de la habitación, empecé a recordar todo lo que acababa de pasar. Cuando le conté al médico lo del encuentro con el ángel, su expresión se volvió muy sorprendida, como si estuviera escuchando un cuento de hadas. Aún así, escuchó atentamente mi relato sin interrumpirme. Le describí con todo detalle la experiencia de ver a un ángel fuera del quirófano, ser llevado al cielo y hablar con Dios. Después de escuchar mi relato, el médico se quedó un rato en silencio, como si estuviera pensando en algo. Finalmente, respiró hondo. Entonces me dijo que en ese momento, en el quirófano, mis constantes vitales habían desaparecido y parecía que no había esperanza. Pero, justo en el momento en que estaba a punto de rendirse, oyó una voz que le decía que no se rindiera y que aguantara dos minutos más. El médico también me dijo que esto es lo que se conoce médicamente como fenómeno paranormal. No podía entenderlo del todo, pero optó por creer lo que le decía. Mi familia y mis amigos siguieron visitándome y muchos buenos deseos y ánimos. Los médicos y las enfermeras también me cuidaron mucho. Unos días más tarde, los médicos me anunciaron que podía salir del hospital. De camino a casa, me sentí muy agradecida. Estaba muy agradecida al ángel que me acompañó para que pudiera volver aquí. También estoy agradecida al médico que no se rindió y me permitió volver a tener vida. Sobre todo, estoy agradecida a Dios por mostrarme el camino a seguir. Hay cosas en el mundo que la ciencia no puede explicar. Después de esta experiencia, presté más atención a mi salud física y mental e intenté ser mejor persona. Creo firmemente que esta experiencia permanecerá conmigo y me aportará una vivencia más profunda.